Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve. ¿Usted cree que me traerá algo esta noche que yo he sido mala? Pues por eso mismo, te van a echar. Pero eres muy guapa, o sea que te lo echarán dentro de la panera. Bueno, prometo portarme bien hoy, ¿vale? Bueno, pero hoy, nada más que hoy, tampoco que te pases. Vale. ¿Cuáles años este año? Han pedido mucha tecnología y muchos peluches. ¿Qué tal el viaje en avión? Divino, ha estado muy bien, ha estado un poco movidito, porque hacía viento racheado, pero ha estado muy bien. ¿Y los niños que se han portado mal? Pues a ver lo que les traemos. Tenemos ahí un poco de carbón, pero es que el carbón también está por las nubes. Ah, muy bien. Pues muchas gracias. De nada, de nada, adiós. Siempre habíamos venido en tren a Ávila y bueno, pues ha sido muy bonito, porque Ávila desde el aire es una ciudad encantada. ¿Entonces repetiremos al año que viene? Por supuesto que repetiremos. ¿Van a traer muchos regalos a los niños de Ávila? Muchísimos regalos, porque los niños de Ávila han sido muy buenos. Y ya para los niños no hay crisis. Bueno, tenemos aquí una niña que creo que ella quiere pedir los regalos. Mucho trabajo esta noche, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Está todo organizado, pero tenemos mucho trabajo. Porque este año va a haber más regalos que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias.